¡No me hagas en la arena! ¡No me hagas en la arena! ¡No me hagas en la arena! ¡Para, mira, mira! ¡Para, mira! ¡Quira que te siga grabando! ¡Para, mira! ¡Para, mira! ¡Para, mira! ¡Venga, venga! ¡Porque te voy a vomitar al final! ¡A ver tú! ¡Que te lo meto un chaval! ¡Venga, comete otra vez! ¡Te voy a apasionar mañana! ¡Para, mira! ¡Para, para, mira! ¡Mi inventario! ¡Hulk! ¡Para, mejor deja de sacar la comida para afuera! ¡Pero voy a vomitar al final! ¡Pues échale! ¡Pues échale! ¡Pues échale! ¡Las tortitas de Hulk! ¡Tortitas sabor a... ¡A Hulk! ¡Sabor a... ¡Fluor! ¡Sabor a Hulk! ¡No, no, no! ¡No, dale! ¡Que te quedan 2 cachitos de tronco! ¡No, vale! ¡Me vas a comer de, contr는데요! ¡Vaya! ¿O no se te ha caído más tarde? ¿O la vea? ¿Tú te has jodido con acta de fila? ¿Tú te dice que te has jodido? ¿Tú te dice que te has jodido? ¿Tú te dice que te has jodido? ¿Tú te has jodido? ¿Qué es la voz? ¿Qué es la voz? ¡Joder! 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 Es que me gusta dejarse a rayar en medio, ¿sabes? Me gusta dejarse a rayar en medio Ya aprovecho y quito los mocos, ¿sabes? ¡Joder! Ah, a ver que no me gusta. ¡Para ver que no te ha caído! Para ver que no! ¡Para ver que no te voy a dejar al gordo! Ese yo que había viento! ¡Joder! ¡Joder! ¡Feliz el choco! ¡No te ha caído! ¡Destaña, mira! ¡V自由! ¡Vamos a ver como... ¡Vamos a ver como... ...Upa! ¡Vamos a ver como...